vamos a cambiar estas pilas son dos baterías de 12 volts pero para conocer 24 invertimos esta polaridad como se puede ver negativo positivo en este cable en esta parte tenemos el negativo que es la que aterriza tierra aquí en el chasis y este lado positivo que se va directo ahora para que nos arranque con los 24 que pasa por ejemplo si usted hace un cruce que no deba de ser así podemos hacer un corto entonces por eso es que siempre ver primero con cuánto voltaje arranca la unidad cuando vengan así dos pilas y estén como ahorita los cruces quiere decir que son para 24 voltas y es estamos aumentando el voltaje y se las cambian porque ya no ya no ya no retienen ya no retiene la carga se le pasó corriente y ya traje unas baterías nuevas ajá y vamos a hacer el cambio a lo que nos dejo trabajar creo que este es un poco de peligro saludos